Yo no tengo marido, no señor, yo vivo sola, yo no tengo marido, no señor, yo estoy tranquila. Yo no tengo marido, no señor, tú vives sola, tú no quieres marido, no señor, tú estás tranquila. Yo no tengo marido, no señor, yo vivo sola, yo no tengo marido, no señor, yo estoy tranquila. Yo no tengo marido, no señor, tú vives sola, yo no tengo marido, no señor, yo estoy tranquila. Yo no tengo marido, no señor, yo vivo sola, yo no tengo marido, no señor, yo vivo sola. Yo no tengo marido, no señor, yo vivo sola, yo no tengo marido, no señor, yo estoy tranquila. ¡Oh, Gaya! 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 ¡Oh, Anthony! ¡Oh, Gaya! 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 ¡Oh, Gaya!